La Plaza Bermúdez de la Rubia acogió el sábado el tercer encuentro musical de primavera organizado por la rondalla de Huertas Viejas con la colaboración del Ayuntamiento de Coín. Los más de 70 componentes de la agrupación interpretaron una selección de los temas con los que vienen trabajando de hace tiempo y nuevas variaciones en un repertorio que aúna música popular y adaptaciones de temas actuales. Lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros siempre intentamos, fomentar la música, que los niños disfruten, que los espectadores se lleven un sabor muy agradable de aquello que hacemos y en este caso ya habéis visto que no solamente nuestra agrupación sino que también intentamos que hayan de diferentes estilos y así cualquier oyente del concierto se va con una sensación más amplia de lo que es el encuentro. Numerosas personas pudieron disfrutar de las agrupaciones que acompañaron en este encuentro a la rondalla de Huertas Viejas, como la rondalla de Durcal en Granada, el Orfeón Preuniversitario de Málaga, el Coro de la Fuensanta de la Peña Alcoine y un nuevo coro paralelo a la rondalla de Huertas Viejas con sus integrantes más mayores. Hoy por ejemplo hemos aprovechado la cobertura de que había varias bodas, una de ellas le ha gustado la idea de que le cantemos, los chavales han disfrutado cantando, los novios igual y ahí estamos intentando fomentar de que esto no pare, la música a los chavales les encanta y sobre todo que disfruten del momento. La rondalla cuenta ya en su expediente con numerosos reconocimientos a su labor. Con este tercer encuentro musical de primavera se celebraba también el galardón recientemente recibido al mérito educativo. Iniciamos este equipo de gobierno consiguiendo en su momento el premio naranja, luego fueron los pregoneros de la Feria de Agosto y recientemente han recibido un premio otorgado por la Consejería a la Delegación Provincial de Educación por el compromiso también a nivel educativo. Por lo tanto, yo creo que más nos pueden hacer. Están aportando muchísimo a la sociedad coineña, a la cultura, a la educación, al mantenimiento de las tradiciones y yo quiero felicitar también a la rondalla de Huertas Viejas porque además de ser súper, súper numerosa, comprende dentro de su equipo a niños desde muy temprana edad hasta otros más adultos. Por lo tanto, eso hace cohesión, hace familia, hace que se muestre el interés por la música a los más pequeños y desde el centro Huertas Viejas, que es donde nació esta rondalla, pues se está haciendo un magnífico labor.